Siento que mis destellos ahogan tu brisa, tu brisa que presiento inagotable, azul infinita, limpida brisa, felirismo. Esa canción es de Santiago Feliu, de un artista cubano que falleció joven hace unos pocos años y que vino con Silvio Rodríguez. Cuando volvió la democracia en el 85 acá, el primero de marzo vinieron todos a cantar, Silvio, Pablo, Serrat, que hubo varios shows, uno en la Plaza del Entrevero, otro en la Planada Municipal. Pero al mes y algo vino Silvio a cantar al Estadio Centenario, en un Joker, la verdad que estuvo espectacular, y trajo como telonero a este muchacho que se llamaba Santiago Feliu, que tenía la característica de tocar la guitarra con la mano izquierda, pero la tocaba al revés también. O sea, no era de los que cambiaba, daba vuelta el orden de las cuerdas, sino que mantenía la guitarra con las cuerdas tradicionales y tocaba para arriba. Bueno, era como, seguramente es como cada uno aprende, y para él no sería, era raro verlo. Claro, si la aprendió así de cero, vale. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, de un palpitar no me dejes ir. Hasta ahí. Para guitarra ajena salió bastante bien. Qué lindo, me salió bastante digno. Sí, para guitarra ajena, muy bien.